Liturgia de las Horas, Domingo de la Décima Octava Semana del Tiempo Ordinario, 2 de Agosto, Oficio de Lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos. La vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida. No temáis, con vosotros él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluya. Aleluya. Cantemos a Dios Padre. Aleluya. Salijo Salvador. Su espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Señor Dios mío. Señor Dios mío, vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Aleluya. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Extiendes los cielos como una tienda. Construyes tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza. Avanzas en la sala del viento. Los vientos te sirven de mensajero. El fuego llameante de ministro. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano. Y las aguas se posaron sobre las montañas. Pero a tu bramido huyeron. Y al fragor de tu trueno se precipitaron. Mientras subieron los montes y bajaban los valles. Cada cual al puesto asignado. Trazaste una frontera que no traspasarán y no volverán a cubrir la tierra. De los manantiales sacan los ríos para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos. El asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo. Y entre las frondas se oye su canto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Aleluya. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. Aleluya. Desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos y vino que le alegra el corazón y aceite que da brillo a su rostro y alimento que le da fuerzas. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan los pájaros en su cima. Pone caza la cigüeña. Los riscos son para las cabras. Las peñas son madriguera de erizos. Hiciste la luna con sus fases. El sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y viene la noche y rondan las fieras de la selva. Los cachorros rugen por la presa reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol se retiran y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas, a su labranza hasta el atardecer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. Aleluya. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Aleluya. ¿Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría? La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar, ancho y dilatado. En el bullen sin número, animales pequeños y grandes. Los surcan las naves y el leviatán que modelaste para que retoce. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se expandan. Les retiras el aliento y expiran. Y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas. Y repueblas la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Cuando Él mira la tierra, ella tiembla. Cuando toca los montes, humean. Cantaré al Señor mientras viva. Tocaré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema. Y yo me alegraré con el Señor. Que se acaben los pecadores en la tierra. Que los malvados no existan más. Bendice alma mía al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Aleluya. Dichosos vuestros ojos porque ven. Y vuestros oídos porque oyen. Del libro del profeta Abdias. Así dice el Señor Aedón. Hemos oído un mensaje del Señor. Una embajada enviada a las gentes. Alcémonos a luchar contra ellos. Te he hecho pequeño entre las gentes. Eres muy despreciado. La soberbia de tu corazón te ha seducido. Habitas en las asperezas de las peñas. Moras en la altura y piensas. ¿Quién podrá abatirme a tierra? Aunque te levantes como el águila y pongas el nido en las estrellas. De allí te derribaré. De allí te derribaré. Oráculo del Señor. Si vinieran a ti salteadores o ladrones nocturnos. No te robarían con medida si vinieran a ti vendimiadores. ¿No dejarían racimos? Ay, te es aún destruido. Lo han registrado. Le han robado sus tesoros escondidos. Te han empujado hasta la frontera. Tus amigos te engañan y te dominan. Los que comen tu pan te tienden trampas. Pero él no comprende. Pues aquel día oráculo del Señor destruiré a los sabios de Edón. A los prudentes del monte de Esaú. Temblarán tus soldados, temán y se acabarán los varones del monte de Esaú. Por la violencia criminal contra tu hermano Jacob. Te cubrirá la vergüenza y perecerás para siempre. Tú estabas allí presente el día que los extranjeros capturaban su ejército. Y los extraños forzaban sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú eras como uno de ellos. No te alegres de ese día de tu hermano, del día de su desgracia. No te goces del día de Judá, del día de su perdición. Ni hables alto el día de su angustia. No entres por las puertas de mi pueblo, el día de la aflicción. No te compadezcas de sus males, el día de la desgracia. No eches mano a sus riquezas, el día de su calamidad. No aguardes junto a las salidas para matar a los fugitivos. No vendas a los supervivientes, el día de la desgracia. Se acerca el día del Señor contra todas las naciones. Lo que hiciste te lo harán. Tu paga caerá sobre tu cabeza. Como bebisteis en el monte santo, beberán todos los pueblos, uno tras otro. Beberán, se tambalearán y serán como si no lo fueran. Pero en el monte de Sion quedará un resto que será santo. Y la casa de Jacob recobrará sus bienes. La casa de Jacob será un fuego. La casa de José una llama. La casa de Esaú será estopa. Arderá hasta consumirse. Y no quedará superviviente en la casa de Esaú. Lo ha dicho el Señor. Poseerán en Nehuet el monte de Esaú, las colinas de Cefela y la tierra filistea. Poseerán los campos de Efraín y de Samaría, de Benjamín y de Galahad. Y esos pobres desterrados israelitas serán dueños de Canaán hasta Zarepta. Y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad ocuparán los poblados del Nehuet. Después subirán vendedores al monte de Sion para gobernar la montaña de Esaú. Y el reino será del Señor. La soberanía de tu corazón te ha seducido. Habitas en las asperezas de las peñas. Moras en las alturas. Aunque te levantes como el águila y pongas el nido en las estrellas, de allí te derribaré. No escapará ni un fugitivo, aunque perforen hasta el infierno. De allí lo sacará mi mano. Aunque te levantes como el águila y pongas el nido en las estrellas, de allí te derribaré. Comienza la carta llamada de Bernabé. Los saludo hijos e hijas con el deseo de la paz en el nombre del Señor que nos ha amado. Grandes y abundantes son los dones de justicia con que Dios nos ha enriquecido. Por esto lo que hace más que nada que me alegre sobremanera es la dicha y excelencia de vuestras almas, ya que habéis acogido la gracia del don espiritual que ha sido plantada en vosotros. Ello es para mí un motivo de mayor congratulación que me da la esperanza de mi propia salvación al contemplar cómo ha sido derramada en vosotros la abundancia del Espíritu que procede de la fuente del Señor. De tal modo me impresionó vuestro aspecto para mí tan deseado cuando estaba entre vosotros. Estando yo íntimamente persuadido y convencido de que cuando estaba entre vosotros os enseñé muchas cosas de palabra, ya que el Señor me acompañó en el camino de la justicia, me siento también impulsado a amaros más que a mi propia vida. Grande en efecto es la fe y la caridad que habita en vosotros por la esperanza de alcanzar la vida de Cristo. Todo esto me lleva a considerar que si me tomo interés en comunicaros algo de lo que yo mismo he recibido, no me ha de faltar la recompensa por prestar este servicio a vuestras almas. Por esto me he decidido a escribiros unas pocas palabras para que enriquezcáis vuestra fe con un conocimiento más pleno. Tres son las enseñanzas del Señor, la enseñanza de la vida, principio y fin de nuestra fe, la justicia, principio y fin del juicio, la caridad, junto con la alegría y el gozo, testigo de que nuestras obras son justas. El Señor en efecto nos ha dado a conocer por medio de los profetas las cosas pasadas y las presentes y nos ha dado también poder gustar por anticipado las primicias de lo verdadero. Y al contemplar cómo todas estas cosas se van realizando a su tiempo, tal como Él ha dicho, ello debe movernos a un temor de Dios nada más, cada vez más perfecto y más profundo. Yo, no en calidad de maestro, sino como uno más entre vosotros, os iré mostrando algunas cosas que os sirvan de alegría en la situación presente, Puesto que los días son malos y aquel que obra es poderoso, debemos investigar cuidadosamente en provecho nuestro los dones con que el Señor nos ha justificado. Ahora bien, lo que ayuda nuestra fe es el temor y la paciencia y nuestra fuerza reside en la tolerancia y la continencia. Si estas virtudes perseveran santamente en nosotros, en todo lo que atañe al Señor, poseeremos además la alegría de la sabiduría, de la ciencia y del perfecto conocimiento. Dios nos ha revelado en efecto por boca de todos sus profetas que Él no tiene necesidad de sacrificios, holocaustos ni oblaciones, pues dice en cierto lugar, ¿Qué me importa el número de vuestros sacrificios? Dios, dice el Señor, estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasa, de cebones, la sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Por qué entráis a visitarme? ¿Quién pide algo de vuestras manos cuando pisáis mis atrios? No me traigas más dones vacíos, más incienso execrable, novillos, sábados, asambleas, no los aguanto. Sabemos que el hombre se justifica por creer en Cristo Jesús. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo. Abraham creyó al Señor y le fue reputado por justicia. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo. Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Padre del cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Señor Dios eterno, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece. Y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti, la Iglesia santa, por todos los confines extendida, con jubilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, santo espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú, para salvar al hombre, tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como Juez universal. Muéstrate, pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste. Y recibelos por siempre allá en tu reino, con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre y jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Oremos, Señor, danos tu misericordia y atiende a las súplicas de tus hijos. Dios, concede la tranquilidad y la paz a los que nos gloriamos de tenerte como creador y como guía. Y consérvalas en nosotros para siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.